Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, que nos habla su amigo y colega Andrés. Y en este nuevo videotutorial quiero compartir contigo una fórmula que prácticamente te va a solucionar la dinamización de tablas de datos para pasarlas de un formato de tipo no tabular a un formato de tipo tabular utilizando fórmulas dentro de Excel y las maquinitas que se llaman funciones dentro de Excel, que literalmente son máquinas que tienen inputs o tienen entradas y producen salidas sin que nosotros conozcamos literalmente el funcionamiento de dichas funciones. Ellas hacen lo que dicen que ellas hacen o hacen lo que deben hacer y no solucionan cualquier tipo de inconveniente. Son máquinas casi perfectas en donde uno les entrega un insumo y ellos le entregan a uno un resultado desconociendo nosotros como programadores de este micro lenguaje de script que tiene Excel a través de las fórmulas y funciones la operación o el funcionamiento de esas funciones internamente. Bien, para ello, y qué pena que me extienda un poquito, vamos a darle contexto a este ejercicio ubicando esta tablita que yo he denominado base de datos como de costumbre dentro del canal fíjate ya la he creado previamente y con anterioridad llamada BD la cual posee tres columnas como tú estás viendo aquí a continuación la columna número uno llamada continente que va a tener nombres de continentes en este caso vamos a tener únicamente América luego en la segunda columna vamos a tener diversos países en este caso ocho países por ejemplo como Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos y Canadá y a su vez en la tercera columna tenemos un apartado para las ciudades en donde la cantidad de ciudades que va a contener cada una de las filas va a ser variable es decir, va a tener una cantidad n de ciudades cada una de las filas de esta columna que va a contener cada una de las ciudades de los países que se encuentran dentro de los continentes o dentro del continente la idea de esto cuál es, la idea de esto es sacar en una tabla resultante el nombre del continente, el nombre del país y el nombre de cada una de las ciudades por ejemplo en esta tabla resultante en esta primera fila tendríamos América, Perú y Cajamarca en esta segunda fila tendríamos América, Perú y Trujillo en la tercera fila tendríamos América, Perú y Tarapoto en esta fila señalada y luego América, Colombia, Medellín América, Colombia, Cali, América, Colombia, Bogotá América, Colombia, Cartagena, etcétera con el resto de continentes para el resto de países y cada una de las ciudades que nosotros tengamos registradas dentro de esta columna que va a tener separadas cada una de las ciudades por un carácter o bien por algún tipo de dígito o por algún tipo de separador que tienes que identificar muy bien el objetivo de este ejercicio es enseñarte lo siguiente concéntrate en esto, concéntrate en identificar el carácter separador de cada una de las ciudades como estás viendo aquí es el guión cada una de las ciudades está separada en cada una de las filas y en cada una de esas columnas por un carácter de guión en esta columna tenemos un conjunto de ciudades y cada una de ellas en cada una de las filas se encuentra separada por un carácter de guión la idea es convertir eso en una tabla que contenga cada uno de los elementos en diferentes o en diversas columnas para posteriormente hacer una concatenación y luego mediante el uso de algunas fórmulas poder llevarla a una tabla que contenga en este caso tres columnas y en cada una de las filas pues tenga la disposición que dijimos hace rato para ello voy a arrancar con la función llamada unir cadenas, fíjate una función bastante interesante yo creo que subestimada también por el uso que ella tiene pero que es bastante interesante poder ver su uso porque es bastante sencillo el cual como su nombre lo dice me permite unir cadenas o unir diversos elementos de string o de texto tras un delimitador en este caso en el primer argumento llamado delimitador fíjate que la función me está pidiendo a mí un carácter delimitador quiero que identifiques que el delimitador de cada una de las ciudades es el guión tienes que utilizar otro como delimitador de esta primera función unir cadenas por ejemplo puedes utilizar la barra puedes utilizar el slash puedes utilizar el techito de hecho voy a utilizar el techito fíjate que para colocarlo yo voy a colocar unas comillas o en este caso un parcito de comillas y luego voy a colocar el techo así tal cual con el carácter obviamente que lo representa en tu teclado yo lo tengo con al gr dos teclas a la izquierda del enter tengo el techito y posteriormente le voy a decir en el segundo argumento que me ignore las celdas vacías aunque yo sé que no hay una sola celda vacía literalmente todas están llenas pero igual lo voy a colocar en caso de que lleguen a existir y luego en el tercer argumento denominado texto 1 no voy a pasar el texto 1 ni el texto 2 ni el texto 3 sino lo voy a pasar de manera matricial voy a pasar toda la columna llamada ciudades de la base de datos fíjate ahora que si yo cierro a la función unir cadenas y luego la evalúo con enter literalmente lo que estoy obteniendo es caja marca trujillo tarapoto separadas obviamente por el mismo guión que se encuentra dentro de la fila y luego al saltar a la siguiente fila de la misma columna voy a tener el techito luego tengo la misma cantidad de caracteres de la segunda fila tengo otro techito y luego va a pasar lo mismo con la siguiente fila el techito etc entonces ya lo tengo es decir tengo cada una de esas filas en una sola línea en una sola fila y de hecho lo tengo en una sola celda ahora voy a utilizar a la función dividir texto esta función también es bastante poco valorada o es muy poco valorada por el uso que ella tiene la cual como su ayuda lo indica me permite dividir el texto en filas o columnas con delimitadores o tras aplicar un conjunto de delimitadores fíjate que esta función llamada dividir texto en el primer argumento me está solicitando el texto que yo quiero partir o me está solicitando el string que yo quiero partir a través de un delimitador de columna y un delimitador de fila el insumo de texto de este primer argumento va a ser el retorno como yo siempre le digo la devolución o el resultado de la función unir cadenas se lo voy a pasar como primer argumento a esta maquinita o a esta máquina que me está pidiendo esto de insumo en el carácter delimitador de columna yo quiero partir por cada uno de los caracteres de guión en cada una de las columnas de manera independiente el valor de cada una de las ciudades que obviamente se encuentran dentro de las filas en esta columna por tanto en el carácter delimitador de columna voy a colocar el guión y luego cada vez que encuentre un techito va a ser un cambio de fila a través del delimitador de fila entonces pongo mediante unas comillas el delimitador del techito o en este caso el carácter del techito y luego fíjate que al cerrar la función dividir texto básicamente lo que estoy obteniendo es una tabla resultante que va a tener tantas columnas como ciudades máximas existan en la fila que tenga mayor cantidad de ciudades en este caso va a ser Venezuela y también México que contiene cinco ciudades y Venezuela también tiene cinco ciudades y el resto de valores que no contienen ciudades por ejemplo para Perú o Colombia fíjate que se rellenan con un carácter DND o bien se rellenan con un error DND esto es fácilmente depurable mediante la función dividir texto en sus siguientes argumentos fíjate que el siguiente argumento después del road delimiter o delimitador de fila es preguntarme si quiero ignorar las celdas vacías yo del mismo modo también le voy a decir ignórame las celdas vacías en caso de que las encuentres pero yo sé que no las va a encontrar porque la matriz está completamente llena y luego le voy a decir que me deje la cadena tal cual distinguiendo mayúsculas de minúsculas es decir aquí tengo caracteres en mayúscula en lower camel case para cada una de las primeras letras de cada una de las ciudades y en el último argumento llamado path width yo le voy a decir cuando encuentres un valor o cuando no encuentres un valor con que rellenar esa matriz quiero que le pongas por ejemplo un vacío fíjate ahora que es fácilmente identificable que un vacío va a representar un espacio que no contiene una ciudad pero en cambio un valor de texto va a representar una ciudad de cada una de las filas ya la tengo literalmente partida como yo la necesito para trabajar con ella y luego disponerla en algún tipo de tabla resultante de manera tal de dinamizar la tabla que se encuentra aquí en formato no tabular y llevarla a un formato de tipo tabular vale ¿cómo hacemos esto? voy a utilizar a la función LED por ejemplo y a toda esa expresión yo le voy a denominar por ejemplo matriz vamos a ponerle así tal cual o vamos a ponerle matriz número 1 y esa matriz número 1 va a dotar el resultado conjunto de la función dividir texto y unir cadenas como resultado que se va a colocar dentro de la función LED para el nombre llamado matriz número 1 luego voy a saltar a la siguiente línea y voy a seguir haciendo cálculos ¿qué sucede por ejemplo si yo tomo a la función en call que también es una nueva función pero no es poco utilizada de hecho ya se está empezando a utilizar bastante para hacer este tipo de artilugios o este tipo de tratamiento dentro de los datos que básicamente devuelve la matriz como una sola columna es decir toma una matriz que esté dispuesta por filas o un conjunto de matrices que esté dispuesto por filas y lo devuelve como una columna una sola tras evaluar a esta función entonces es fácilmente identificable también que en el primer argumento ella me está pidiendo una matriz y aquí es donde yo me la voy a jugar porque quiero que identifiques cómo es la dinámica para poder utilizar bien estas máquinas o bien estas maquinitas que piden insumos y nos devuelven un resultado casi perfecto y lo único que nosotros tenemos que hacer es poder entender el funcionamiento u operación de las funciones valga la redundancia para saber cuándo nosotros tenemos que utilizarla ¿qué sucede si yo en este argumento matriz concateno la columna número 1 con el valor o los valores de la columna número 2 y los valores desagregados de la columna número 3 en donde por ejemplo la pase a través de algún separador de argumentos por ejemplo los vaya separando cada una de las columnas entonces voy a tomar el valor de la función b de columna o más bien el valor de la columna llamado b de continente de la columna en este caso número 1 de la base de datos por ejemplo dentro de la función en columna apunto directamente a esta columna y voy a tomar américa 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 ocho veces tal cual lo tengo acá y luego mediante el símbolo de ampersand voy a concatenar ahora un carácter que me va a servir de delimitador para utilizarlo dentro de otras funciones fíjate que yo siempre concateno todo con el símbolo de ampersand yo no utilizo la función concat ni utilizo la función concatenar yo lo hago explícitamente mediante el símbolo de ampersand vuelvo y hago otra concatenación y de momento tengo américa guión américa guión américa guión américa guión américa guión etcétera y le voy a concatenar ahora el o la columna que va a contener cada uno de los ocho países la voy a concatenar mediante su nombre y luego voy a colocar otra vez el carácter separador que me va a servir como delimitador por ejemplo en este caso de filas o de columnas dependiendo de como yo lo necesite y concateno luego de este guión el nombre de la matriz número uno que va a contener una dos tres cuatro y cinco columnas o la cantidad n de columnas máxima que tenga la cantidad máxima de ciudades del país que más tenga dentro de la columna llamada ciudades y donde lo tengo contenido lo tengo contenido dentro del nombre matriz uno en donde utilizo la función dividir texto y unir cadenas entonces vengo y llamo a la matriz número uno y lo paso como retorno dentro de la función en columna y luego evalúo con enter a ver ella que me está devolviendo fíjate ahora que si yo paso a la función en col dentro del cálculo de la función led y luego evalúo con un enter lo que estoy obteniendo como resultado y como por arte de magia sería la multiplicación implícita que está haciendo esa función a través del nombre del país o el nombre del continente el nombre del país el nombre de la ciudad para cada uno de los elementos que se encuentren desagregados de esta matriz que partimos por columnas mediante la función unir cadenas y posteriormente la función dividir texto bastante interesante verdad también me devuelve espacios vacíos que yo puedo posteriormente tratar mediante el uso de algún otro tipo de fórmula o bien mediante algún otro tipo de expresión vamos a seguir trabajando suponga por ejemplo que yo ahora voy a tomar ese insumo y lo voy a pasar dentro de la función unir cadenas fíjate la función unir cadenas que es bastante importante aquí y que es bastante o más bien muy poco utilizada bastante poco utilizada últimamente dentro de las fórmulas de excel o mediante las funciones de excel para trabajar con este tipo de escenarios que me permiten a mí partir o convertir unas tablas en otras tablas de formato no tabular a formato de tipo tabular en el delimitador que voy a utilizar del mismo modo que aquí voy a utilizar el techito lo importante es que identifiques un carácter diferente por ejemplo el carácter que estamos identificando para hacer el cambio de fila o bien para hacer el cambio de columna según sea el caso entonces mediante unas comillas voy a concatenar el símbolo del techito en el primer argumento llamado delimitador y luego voy a ignorar las celdas vacías aunque yo sé que no existen y posteriormente en el texto número 1 voy a pasar el retorno de la función en columna fíjate que al cerrar la función y luego evaluar todo esto dentro del cálculo de la función LED estoy obteniendo todo dentro de una sola línea pero ahora sí lo estoy repitiendo cada uno de los países y los continentes tantas veces como países existan dentro de la tabla resultante también con un conjunto de espacios en blanco obviamente voy a utilizar ahora y del mismo modo a la función dividir texto en donde ocupe el valor retornado por la función unir cadenas y la función en columna y luego venga y le coloque acá en el delimitador de columna le ponga el carácter de guión para que vaya partiendo eso columna tras columna tras ese carácter donde lo encuentre y en el delimitador de filas voy a colocar el techito o el símbolo de potencia y listo tal cual como tú lo estás viendo allí y luego cierro a la función y fíjate que al momento de evaluar con enter ya tengo dinamizada la tabla mediante el uso de una fórmula pero que pasa que Perú tiene dos ciudades que no existen que van a corresponder a estos dos espacios vacíos porque la función por ejemplo detecta que en Venezuela existen cinco ciudades y para el resto que no las tenga va a rellenar con espacios vacíos o bien con errores como lo vimos al principio entonces lo ideal sería poder trabajar con esto bien bonito y bien eficaz utilizando esta otra expresión de vuelta por dividir texto como un segundo nombre en donde yo le voy a colocar por ejemplo que esto se va a llamar matriz número dos le voy a dar una coma y luego voy a saltar nuevamente a la siguiente línea y aquí voy a establecer nuevamente un cálculo pero esta vez lo voy a establecer mediante la función filtrar le digo por favor filtrame la matriz número dos en donde en esa matriz en la columna que se encuentre aquí mira vamos a poner elegir columnas en la columna que se encuentre en la número tres que va a contener los espacios vacíos fíjate devuélveme por favor esa columna y sácame todos los valores que sean diferentes a un vacío cierro la función filtrar luego cierro la función led que está actuando dentro del cálculo de esa función filtrar y al evaluar con enter fíjate que obtengo todo el resultado pero esta vez omitiendo los espacios en blanco con funciones tan simples y sencillas como unir cadenas como dividir texto replicadas una tras de otra utilizando caracteres que me sirvan de separadores para partir cada una de esas cadenas y darles la disposición que yo tenga el objetivo de este tutorial es que tú aprendas a utilizar funciones como yo les digo una función es una máquina una máquina casi perfecta que consume o yo le paso insumos le paso inputs y ella me entrega resultados sin yo tener la necesidad de conocer el funcionamiento interno de esa función es decir la función hace lo que ella dice que debe hacer y yo confío en ella y ella me retorna un resultado la idea de esto es que tú te enfoques en utilizar las funciones adecuadas y aprendas lógica funcional en este lenguaje que es prácticamente declarativo para que logres identificar bajo cualquier tipo de problema logres identificar una solución que anide funciones generen una fórmula y logres un resultado óptimo con la menor cantidad de anidación de funciones posible obviamente yo sé que existen otros métodos también que pueden llegar al resultado más o mejores o menores eficientes a este pero obviamente este es uno de ellos espero que hayas entendido muchísimo cómo convertir tablas en formato no tabular a tablas en formato tabular que es prácticamente como una dinamización o quitar la dinamización mediante el motor de cálculo de Power Query pero aquí lo estamos simulando mediante el uso de una fórmula la diferencia de esto es que se actualiza solito y constante a medida que yo coloque nuevos elementos dentro de la tabla con Power Query obviamente tengo que hacer la actualización de todo el modelo para que surge efecto y me entregue los resultados correctos mi nombre es Andrés muchísimas gracias por ver el video tutorial gracias de corazón por darme un like gracias por dejar un comentario en cada uno de los videos del canal y todo gracias también a todos ustedes miembros del canal por aportar parte de su recurso económico para mantener este proyecto a flote que obviamente nos permite a todos mejorar nuestros skills en torno de Excel para convertir los datos en información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial excelente resto de día hasta pronto y chao ¡Gracias!